Y hacemos el quinto día del mes de mayo en el ejercicio de las flores. María, Madre del Dios con nosotros. María, Madre y Señora de tu Señor, Jesús, el Dios con nosotros en la tierra, tiene a bien aposentarse en ti primero. Su presencia conmueve tus adentros y sientes crecer en oleadas la ternura. Es la propia vida a quien das vida. Es tú mismo hacedor a quien moldeas en tu seno. María, Madre del Dios, Niño balbuciente, tú que alimentaste al Autor de todo lo creado y brindaste el amor a su llanto y su desvelo, prolonga tu caricia, cuida nuestras vidas. Oremos. María, Madre de Dios, tuyo es el título de la mayor dignidad y grandeza en la tierra. Te resultó sorprendente alumbrarlo en un establo, emigrar con el niño indefenso y perseguido, ser madre en el dolor y en el gozo de la Pascua. Sé también nuestra madre en toda circunstancia y llévanos hacia Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias.